Pero luego veo toda la edición ya en el capítulo, en el día a día, y me mato a risa y disfruto. Digo, no puedo ser más... más siempre. Y de ahí piso tierra. ¡Pam! Ya a la realidad. Vamos a ver qué dice Joel. Joel González, el irreverente hijo de Charito, tuvo un extraño sueño. Se vio feliz junto a Macarena y los gemelos que tanto anhelaba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Dios mío. ¿Por qué estoy soñando esto? ¿Me estoy oyendo loco? Lo estamos disfrutando muchísimo. La serie es un regalo para nosotros. Y también esperamos que para los televidentes también. Y ahora grabando mis escenas de... estas de sueño con... con Macarena, ¿no? Con María Gracia, muy muy divertido. Que a veces yo digo, Dios mío, ¿por qué estoy... mucha vaina, no? Pero al final, este, mira, sale en pantalla y a la gente le encanta y yo disfruto y me mato de risa como un televidente más. Porque yo no veo, o sea, yo lo grabo y confío en mis directores. Queda, queda. Por ahí que a veces veo en el monitor. Pero luego veo toda la edición ya en... o sea, en el capítulo, en el día a día y me mato de risa y disfruto. Digo, no puedo ser más... más siempre. A poco va fluyendo el romance entre Macarena y Joel. Esta parejita se va logrando de una manera bastante peculiar. Son... son cositas. Más bien lo que te he contado del... del sueño recurrente, ya sabes, que caleta nomás. No, 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 no. Te prometo que no voy a decir nada de... de tu multiuniverso, pero bueno. Llegamos. Gracias por jalarme, amigo. Está bien, está bien, amiga, ya sabes. Gracias, amigo. Cuando necesites que te llegue por un lado, me avisas nomás. Sube a mitad si es chorra, mami, sube a mitad si es chorra. Sube, ya sabes. Gracias. Y creo que la serie en realidad está distinta, pero para bien, ¿no? O sea, creo que el nivel de todos mis compañeros está estupendo. El guión también está muy bien. Creo que todo está muy, muy, muy... muy chévere, ¿no? O sea, sí, es cierto. Hay gente que dice que no es igual. Por supuesto que no es igual, ¿no? La idea es que... que eso tiene que ser mejor, ¿no? Sin quitarle mérito a lo de antes, que era increíble, era espectacular. Pero, este... claro está que era un reto, ¿no? Volver y con nuevos personajes. Y mira, está funcionando y la gente se está enganchando. Y en las calles y en las redes la gente la vive, digo. No me equivoqué al pensar que al fondo del sitio siempre tenía para más, ¿no? Pero, no, estoy disfrutando mucho. Mucho la serie, mucho cada escena, tratando de sacar el jugo. Y estoy muy, muy feliz, ¿no? Pasando por un momento muy bonito, ¿no? Trabajar junto a María Gracia Gamarra es bastante divertido. La actriz se une a las locuras de Eriguelera y logran una química entrañable. ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Una pesadilla! Con María Gracia hay mucha química, mucha disposición. Se presta, se presta también. Sí, la flaca se presta, es buenísima onda, lindísima, muy buena gente. Y creo que también se está divirtiendo, ¿no? Que es la idea. Y bueno, así como María Gracia, creo que todos los actores que han entrado han puesto de lo suyo. Y la gente cada vez está más encantada con sus personajes, ¿no? Eriguelera acaba de regresar de unas inolvidables vacaciones en familia. Llegó con su esposa y sus pequeños a los parques temáticos de Disney. De hecho, agradecido con que me hayan dado el permiso. Ya lo habíamos conversado ya desde inicio de año. Cerrado el contrato, pero... Claro, mi condición era esa, ¿no? Yo siempre tengo que llevar a mi hija. Bueno, igual ella viene una vez al año mínimo, ¿no? Para sus locaciones. Entonces ya me tocaba llevarla. Hemos estado tres meses acá. Y una de las condiciones para que yo esté aquí era que sí o sí tenía que ir una semana. Entonces, en esta semana hemos estado disfrutando, ¿no? En familia. Primera vez que íbamos a Estados Unidos en familia, todos juntos. Y le hemos pasado algo bonito, ¿no? La pareja planea casarse por religioso el próximo año. Están planeando algo muy íntimo. Sí, nos gustaría en algún momento. En algún momento. Vamos a ver cuándo. Yo creo que podría ser... Bueno, no sé si fin de año, porque estamos ya muy pronto. De repente, para el próximo año. Pero... Lo que ambos pensamos es que de repente no tanto hacer un tono, una fiesta, ¿no? Creo que... Bueno, ya lo hemos hecho. Lo que queremos es de repente darnos un viajecito más por ahí, ¿no? Ya quizás con nuestras familias y pasarla en otro lugar. No sería bonito, ¿no? Porque hay que juntar plata, porque eso cuesta. Eso cuesta. Y eso no te lo da nadie. No hay canje. El actor está imparable. Su pasión por la música lo acompaña siempre. Tiene pactados diversos shows los fines de semana. Ahora, un poco antes del fin de mes, me estoy yendo a Bolivia también a un concierto con una feria muy importante que es la FIPAS, la Feria Internacional de la Paz. Y aquí, como te digo, en provincia, este fin de semana estoy con el Cujillo, el siguiente en Lima, luego estoy en la selva, ¿no? Estoy en la selva con toda la gente de la selva, Tarapoto, Iquitos. Así que, la estamos pasando bonita, ¿no? A mí me encanta porque Erick ha crecido como actor bastante, de verdad. Se le siente más maduro, más contundente. Y claro, nosotros estamos acostumbrados a verlo un poco en el tema de comedia, pero en realidad Joel ha tenido unos matices en momentos donde ha sufrido bastante y hemos visto a un Joel hasta papá, porque de sus hermanos en algún momento también lo fue. De hecho. ¡Gracias!